... Bienvenidos a un nuevo programa de Hagan Lido, ¿cómo estás, Caro? Estoy muy contenta porque hoy estamos en una fiesta diferente, Chapo. Estamos celebrando la fiesta de San Benito de Palermo, patrón de los afrodescendientes. Esta tarde se realiza por las calles de Montevideo una procesión de cuerda de tambores con las comparsas. La ciudad vieja y Cuarén 1080. Acompáñanos a vivir esta gran fiesta. La convocatoria de acá de la iglesia del barrio, la verdad que muy buena. Muy buena la iniciativa de volver a recordar a este santo que tanto ha hecho por los afrodescendientes. Y bueno, y volver a trabajar en esto me parece espectacular. Y bueno, y con los amigos de Cuarén 1080 un placer. ¿Crees que el tambor es lo que más nos representa a los uruguayos? Y sí, sí, sí. Si vamos a hablar de raíces y de lo que era todo el tiempo antes, sí. Sí, sí, sin duda creo que nombrás candombe en cualquier parte del mundo hoy en día. Y hoy Uruguay es bastante reconocido por el tema candombe. Y es una tradición que lleva, que lleva y te entra en el cuerpo. El chico, el piano, repique, es lo que nos representa. También por el toque, ¿no? Va bien. Creo que eso lo tenemos todos adentro. No hay quien, no, viste que pasan los tambores y la gente se pesa a mover en los balcones, en todos lados. El tambor y el fútbol, sí. Así que, el tambor y el fútbol es así el orden. Me parece que sí, me parece que sí. Y después del candombe, ¿qué me decís? Tortas fritas, fútbol, el chivito. En Uruguay es torta frita, el asadito, de repente, el choricito del pan, sí, más o menos el mate, obviamente. Después del tambor podría ser tantas cosas, como usa el uruguayo, puede ser el baile, el baile de cumbia, de todo tipo de baile que disfruta el uruguayo más bien, ¿no? Una tradición muy fuerte, la cultura afro y, bueno, unida al cristianismo. Bueno, la verdad que es una alegría recuperar estas tradiciones que nos ayudan a recuperar nuestra cultura y todo lo que se ha hecho también a lo largo de la historia por la evangelización y también uniéndose a la cultura, ¿no? ¡Re difícil! A mí me enseñaron este, mirá. Este. ¿Este acá? El chico. Uno y dos. ¿Y cómo es? Mano, palo. ¿Con esta palo? Sí. Al revés. El palo acá, la mano aquella. ¿Y empiezo con cuál? Con aquella. Así. Ah, me recuerdo. ¡Ah! ¡Sí, Lissé! Uno y dos. Uno y dos. Uno y dos. Uno con la mano y el otro con el palo. Ese es tres, el chico es tres. No entiendo ni nada. Es algo tan lindo, ¿no? De unir nuestras creencias con el tambor y bueno, unir las razas, lo que todos queremos, ¿verdad? Es que seamos solo un corazón. Esta es la primera vez, así que fue un poco como lo pensamos. Ahora hay muchas cosas también para ir organizando mejor, ¿verdad? ¿Y para el año que viene te vamos a ver con el tamboril ahí, como hizo el padre Mauro? Bueno, si me da el tiempo para aprender, tal vez... Tenemos un año, así que estamos a tiempo. Tenemos un año, yo creo que es posible, es posible al menos alguna cuadra. Al ritmo del candombe, nos vamos despidiendo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por haberse unido una vez más a Adán Lío. Esto es una fiesta de San Benito de Palermo. Recordá que si te gustó este video, dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube, ICMTV. Nos vemos en el próximo Adán Lío. ¡Suscríbete al canal!